escuela número 61 yapeyú de altamirano cumplía 100 años en el año 2003 en ese filmaciones en ese momento el encargado de plasmar de eternizar el vídeo en el recuerdo y así fue así es por eso hoy lo vamos a ver gracias a eso muchos inconvenientes en el viaje vehículo prestado no teníamos movilidad propia vehículo prestado se rompió el vehículo nos fueron a buscar por el camino que tomamos éramos los únicos que tomamos por ese camino para llegar a altamirano llovió en el único lugar que llovió fue en ese camino nos quedamos empantanados fue una camioneta nos rescató trasladamos las cosas a esa camioneta salimos como las 14 horas y llegamos 19 30 horas aproximadamente a la escuela de altamirano a firmar llevábamos pantalla gigante la cual el proyector se rompió en los cambios de un vehículo a otro en el trajín del viaje se rompió son cosas muy delicadas así que no pudimos proyectar lo que teníamos previsto pero el vídeo se realizó la fiesta se realizó esa increíble fiesta de los 100 años de la escuela número 61 yapeyú de altamirano el 8 de marzo de 2003 se realizó y en ese momento en ese filmaciones registró todas las imágenes y este es el vídeo que se consiguió en ese entonces vídeos para recordar vídeos con rayas vídeos con mala calidad pero con mucho sentimiento 100 años de la escuela número 61 yapeyú de altamirano acto sena y baila ah 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 solo Altamirano, vago querido, te recordamos con emoción Hace cien años una escuelita, nació padrano educación Tu nombre fue San Lorenzo Momón, querido que ya no estás Hoy yo te brindo este homenaje, que mi recuerdo apresolará Cincuenta años con hidalquía, ofreste el templo de la educación En esas jaulas muchos gurises, recibieron tu bendición Tirano al tiempo pasa volando y por el año cincuenta y dos Nació tu hija una nueva escuela, por la senda que marca la voz Hoy celebramos esta tu historia, que comienzo en 1902 Junto a ustedes nuestros hermanos, y la nostalgia de un tiempo que pasó Aquí elevamos nuestra plegaria, a Dios pedimos su bendición Para esta escuela y sus maestros, vago querido que no murió Para esta escuela y sus maestros, vago querido que no murió No murió, no murió, no murió, no murió No murió, no murió, no murió, no murió No murió, no murió, no murió No murió, no murió. No murió, no murió, no murió No murió, no murió, no murió No murió, no murió, no murió Gracias por ver el video. 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 Enseñe muchas gracias. José Miguel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Panisa. Estela Julia. ¡Gracias. 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 Y... Y... Podín. Edita Juana. Y... ¡Gracias. ¡Gracias. Y... ¡Gracias. ¡Gracias. María. Y... también por favor... y... ¡Gracias. Y... ¡Gracias. ¡Gracias. Y... 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 Ríos. Tres. ¡Y... Y... 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 Por favor. Y... 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 recordamos que muchas maestras docentes de la escuela han venido de muy lejos de Paraná, de muchos otros lugares de la provincia hasta inclusive de Misiones un reconocimiento para ellas, ¿no es cierto? Rosana Nass a ver si se encuentra por aquí que venga por el escenario Jiménez, Marcelo, Raúl por favor, si hay alguna docente que no la hemos nombrado por omisión involuntaria, ¿no es cierto? arrímense acá al escenario que le vamos a entregar la medallita, gracias bueno, acá me dicen que ha llegado Tota Paz Elena también de la Escolita 19 que trabajó en la Escolita 19 un fuerte aplauso para ella que se acerque, que le vamos a entregar la medallita un aplauso para doña Tota gracias, gracias bueno, y también Tota nos trajo un regalito muchísimas gracias muchísimas gracias a ella también bueno, ahora vamos a seguir con con los docentes que trabajan actualmente en la escuela que les voy a hacer la entrega yo de la medallita bueno, vamos a empezar de abajo hacia arriba vamos a empezar por la docente de nivel inicial Marina Pazinato gracias y un fuerte aplauso bueno, seguimos con la docente que está dando actualmente primer y segundo año Vilma Brondino un aplauso para ella y por último y por último la señorita Rosita Rosita Schwing que está dando quinto y sexto año en la escuela también un aplauso para ella María Elena Cardoso también se encuentra que es una docente de la escuela por favor, acá está María Elena un aplauso para ella también bueno a Chichita Muñoz también Estela Mari Muñoz que fue la directora que estuvo antes que viniera yo gracias por venir también Chichita a rimarse por aquí acá está Chichita bueno y en esta oportunidad yo le voy a hacer entrega de la medalla al señor director actual señor Gabino bueno yo dentro metido no más le voy a pedir a todas las maestras docentes de la escuelita que están ahí sacándose fotos que suban al escenario así toda la gente le brinda un fuerte aplauso un reconocimiento todas juntitas vamos ese aplauso vamos 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 fuerte están llegando de a poquito a los docentes en falta falta todavía seguidamente voy a dar lectura a todos los maestros que han pasado por esta institución pero que en esta noche se encuentran ausentes de la escuela número 19 primera escuela Ferreira Ramón Maza González Carlota Rostal Rosa Anabela María Lili Recalde Julieta Samarripa Martina Samarripa Zulema Echezarreta María Cecilia y Marengui Aide bueno estos son los docentes que trabajaron en la escuela 231 Turi Iris Von Mulliner María Cecilia Echezarreta Hilda Abelia María Lillana por ahí hay alguna docente que se repite ¿no es cierto? porque ha trabajado en la escuela 19 y ya la nombramos León Irma Ana Julio Elmino María Elena Urriste María Cristina Montero Gladys Capurro María Justina Fornerón Nélida Beatriz Valer Beatriz Crespo Carlos Antonio Nogueira Alida Esther Almeda Delicia Lourdes Alacino Mirta Ler Irma Cortina Leonilda Edith Calveira María Estela Marosini Olga Von Mulliner María Celia Y continúa la lista de la escuela 231 Escuela Nacional 231 Vila Elena Dora John Alicia Amanda Monzón Ana Parán Dora Brafa María Faustina Carrara Normas Estas son todas las docentes de la escuela 231 hasta el año 1978 de allí cuando es escuela número 61 se los va a leer la señorita Rosita Elal Eloisa Troncoso Ángel Amalia Schneider Ofelia Esther Fornerón María Rosa Strauss Laura Bertolio Evelina Elena Rondán De La Vedova Olga Mori Mirza Perlo Nora Acosta María del Carmen Bounicen María Laura Díaz Mario Catalino Beber Liliana Marcili Raquel Teresa Quedan más Brunner Irene Beatriz Albornoz Claudia Viviana Román Vilma Raquel Guigou Dora Raquel Márker Patricia Liliana Pruso María Fabiana Atún Telliamaris Barbosa Claudia Galici Diana Beatriz Flores Vilma Beatriz Gorocito Alicia Isabel Weimer Sonia Fabiana Bruti César Antonio Y Capa Marta Mabel Lescaro Piñeiro Celia Beatriz Nogueira Nogueira Lola Erra Quinchilla Putruele Quela Brafa María Esther Aguirre Noemí Raquel Urriste Alba Raquel Perlo Luisa Margarita Guadalupe González Ruiz Díaz Flora Araujo Mirta Romelia Grimó María Esther Manfuert María G Von Mullinen Blanca Catalina Villanueva Villanueva Paulinen Margarita Ker Garabat Silvia Gracia Dio Silvia Torinetti Angélica Bueno Eso serían todas las maestras Yo quería aclarar un poquitito Por ahí ustedes escucharon que algunas de las docentes están con con un apodo, ¿no es cierto? No están con el nombre Es debido a que por ahí hemos rescatado datos de las docentes, los nombres, simplemente por un diálogo con algún vecino, con algunas otras docentes o personas allegadas a la escuela, que nos han confirmado que esas maestras han trabajado, pero no hemos podido conseguir el nombre de esa persona, ¿no es cierto? Por eso es que no tenemos el nombre original de la persona. Bueno, pido disculpas si nos hemos olvidado de alguien, de alguna docente, quiero decirles que el trabajo ha sido muy engorroso, si se quiere, porque hemos tenido que sacar cada uno del nombre de las maestras, de los registros o de los cuadros de calificaciones, de algunas por firmas directamente de las maestras. Así que si me olvido de alguien, les pido que me lo recuerden y simplemente pedirle disculpas. Gracias. Voy a dar lectura a los docentes de nivel inicial que también han trabajado en esta escuela y se encuentran ausentes. Son ellas, Pasinato, María Silvana, Velázquez, María Rosa, Bernard, Susana, Guillermé, María Laura y Díaz, María Ester. A continuación, el señor Arnoldo Barcos presentará una síntesis histórica referida a esta institución. Bueno, buenas noches, querida gente de Altamirano y sus familiares. En esta noche que vivirá en nuestras mentes mientras Dios disponga que vivamos, quiero traer al recuerdo y compartirlo con ustedes un breve historial de viejos tiempos. Algunos de los cuales tuvimos la suerte de vivirlos y otros los conocimos a través de las historias que nos contaban nuestros padres, abuelos, parientes o amigos. En la charla, mate por medio que se desarrollaban en nuestras casas y que nosotros prestábamos atención. No porque nadie nos obligara a ello, sino porque nuestro propio gusto y a raíz de esto, hoy tenemos la satisfacción de hacerlo conocer a los más jóvenes y niños que están presentes esta noche. Muchos de nosotros que nos vimos obligados a abandonar nuestro querido pago, principalmente por razones de trabajo, sentimos que nuestro cuerpo se fue, pero nuestro corazón y nuestra alma sigue y seguirá aquí en nuestro querido Altamirano. Y cuando alguien nos pregunta cuál es la razón de esta consecuencia, a nuestras mentes vuelvan los hermosos recuerdos que perduran en ellos de aquella niñez, adolescencia y juventud que vivimos en nuestro terruño y que hoy nos congrega el aniversario del nacimiento de las escuelas a las que concurrimos en nuestra niñez. Ese recuerdo emocionado surge con más vehemencia, primero por compartir con tantos amigos de otros tiempos, a muchos de los cuales no veíamos ni siquiera teníamos comunicación alguna desde hacía largo tiempo. Muchos de los que tuvimos la suerte de concurrir a la vieja escuelita 19 de San Lorenzo, que hoy ya no está, la cual hubiera cumplido 100 años. No tengo necesidad de decirlo, pero nuestros corazones laten de emoción recordando a los maestros que tallaron nuestra educación, enseñándonos, además de leer, escribir y sacar cuenta como vulgarmente se decía, nos enseñaron también el respeto, las buenas costumbres, el cariño hacia nuestra tierra, nuestra bandera, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, lo cual hoy agradecemos y así es como surgen los nombres que han quedado en el recuerdo de aquellos maestros que para ellos la educación era una vocación y eran capaces de dar su vida por ella. Por allá por la década del 10 y del 20, como recién anunciaban el director y la otra chica, la señora Massa ejerció la dirección de la escuela. También más o menos en esa época, Evelina Achinelli y otras maestras que lamentablemente en los archivos de esa época, como bien dijeron ellos, se han extraviado y a raíz de ello no podemos rendirle culto a todos ellos como hubiera sido nuestro deseo. Más acá en el tiempo surge la figura de aquel maestro que fuera también director, el señor Filias Fernández, el cual por muchos años ejerció la dirección y a la vez que también dictaba clases y que fuera el maestro de más de dos generaciones. Él era oriundo de la ciudad de Golhuaychú, pero se radicó en nuestro pueblo por una gran cantidad de años que dedicó a la enseñanza. Yo tuve la suerte de que fuera mi maestro de segundo grado y así también recordamos como Quedaputruel, José Tirabocchi, Gille Raskin, Flora Ruiz Díaz de Grimó, que dieran clase en nuestra escuela en la década del 40 y 50 y que hoy ya no están con nosotros. Hasta el año 47 dictó clases también en aquella escuelita la señorita Tota Paz Elena, a quien tenemos la inmensa satisfacción y el honor de que esta noche esté junto a nosotros. Para ella nuestro reconocimiento, nuestro cariño y el deseo que Dios la ilumine por muchos, por muchos años más. Y seguimos avanzando en el tiempo y debemos recordar a Esther Nogueira, María Esther Brafa, quien fuera de la ciudad de Paraná, María Nilda Ojeda y Silvia Alquera Garabat, que hoy están junto a Dios. También quiero recordar a la gente que fue personal, que fue ordenanza de la escuela 19. En aquellos años, dice que uno de los primeros ordenanzas fue el señor La Sala, padre de quien fuera también ordenanza de esta escuela, doña Antonia Bustamante, que para ella quiero rendirle un homenaje especial, porque no solamente era personal de maestranza, sino que era como una madre para nosotros, nos andaba cuidando eternamente, siempre cuidando de que no hiciéramos algún lío que nos pudiera hacer. Para ella, para esa digna señora, quiero que rindamos todos, todos, el homenaje que le corresponde. Y también en la escuela, en aquel tiempo 231, Sebastián Barcos, más conocido por el gringo Barcos, también fue otro de los ordenanzas que dio su vida por la escuela. Y así como recordamos a la gente esa, también quiero recordar a la gente que trabajó para la cooperadora de la escuela. Hay muchas, muchas personas que brindaron todo su esfuerzo desinteresado para colaborar con nuestra escuela. Pero, como quiero ser breve, me voy a referir a tres personas, o a cuatro, de las cuales muchos de ustedes me imagino que los habrán conocido. Estoy hablando de Santos de Rossi, conocido cariñosamente por Santucho de Rossi. Él fue un hombre de muy bajo perfil, pero que trabajó denodadamente, y yo tuve la suerte de trabajar con él. Y les tengo que decir que había que estar con él, porque él era muy trabajador, y cuando se proponía hacer algo, lo conseguía de cualquier manera. Otro de los presidentes de la cooperadora fue don Juan von Múlinen, que yo no alcancé a trabajar con él, pero también fue una persona... Yo lo alcancé a conocer en aquello, cuando yo era muy chico, muy niño, en los bailes aquellos, y don Juan von Múlinen era el hombre que regenteaba todo esto. Y otra personalidad, más acá en el tiempo, José Díaz, nuestro querido gringo Díaz. José Díaz, nuestro querido gringo, como decía, él era una persona que la cooperadora o la comisión resolvía algo, y había que hacerlo ya. Y había que hacerlo ya, y a lo mejor ayer si era posible. Entonces había que trabajar con él. Esa gente que lo brindó todo, lo brindó todo por nada. Así como él, más acá también en el tiempo, a Hugo Volker. Hugo Volker fue una persona... ...que honró al altamirano. Él no era del altamirano, pero realmente puso todo por él. Para ellos, que lamentablemente ya no están con nosotros, yo estoy seguro que todos nosotros le brindamos nuestro homenaje. También otro de los presidentes de la cooperadora, y que tenemos la suerte de que esta noche esté con nosotros, el señor Eduardo Ellen Reich. Está acá con nosotros, y Eduardo, este aplauso es para ustedes. Podría estar toda la noche diciendo las virtudes de toda esta gente, de toda la gente que colaboró. Pero, como quiero ser breve, por eso es que me quiero referir también a los jóvenes, estoy refiriéndome a los jóvenes de allá por los años 60 y 70, que en aquel tiempo eran muy jóvenes, y uno de ellos fue Nenino González, que está aquí con nosotros. Otro de ellos fue el Papi El Alba, que él, lamentablemente también, ya no está con nosotros. Y así podríamos estar toda la noche recordando a esa gente. También quiero brindar un homenaje a esta persona que no sé si pudo venir o no, el Negro Díaz, el sobrino del gringo Díaz. El Negro Díaz, él fue otro de las personalidades que trabajó para nosotros, para nuestra escuela. Y después, también todo el vecindario que tuvimos la suerte de tener en nuestro pueblo, que tenía el deseo de hacer un listado, pero no quiero robar más tiempo. Entonces, toda esa gente, para ellos, es nuestro homenaje de esta noche. Y yo quiero terminar, terminar estas palabras, que me han dado el honor de dirigirles, que yo les dirija a ustedes, porque sé que muchos de los que están acá, sentimos el deseo, sentimos la nostalgia. Entonces, yo me he atrevido a hacer algo, y con esto quiero cerrar, algo que yo le llamo poesía, porque yo soy medio atrevido, y le llamo poesía. Yo se las leo para ustedes. hoy al darnos cuenta que el tiempo ha transcurrido, nos late en el pecho la nostalgia del ayer, de aquella linda época en la que fuimos niños, y a la cual siempre sentimos el deseo de volver. vivir, vivir pago querido como en ese hermoso tiempo, vislumbrando un horizonte de esperanza e ilusión, disfrutar todos los días tus bellezas naturales, para nosotros esto era como una bendición. contemplar con extasión las nubes sonrosadas, anunciando el nacimiento de un nuevo amanecer, deleitar nuestros oídos con el trino de las aves, lo que hoy es un recuerdo que nos hace estremecer, salir para la escuela en aquellas mañanitas, y la voz de nuestras madres volver a escuchar, diciendo, apurate que vas a llegar tarde, y después la señorita se puede enojar. La dulzura de las notas en los atardeceres, de la música surgente de una guitarra o acordeón, pulsadas por las manos de aquellos soñadores, a amar nos enseñaron a nuestra tradición. Jamás el tiempo pudo borrar de nuestras mentes, el canto de los grillos en la tranquilidad, de las noches de verano en que la luna llena, le daba al paisaje un encanto celestial. Y hoy, Altamirano, quisiéramos de nuevo, por tu hermosa calle larga, volver a caminar, y renovar el juramento que tus hijos, nunca, nunca, por más que el tiempo pase, te habremos de olvidar. Mientras Dios nos dé la vida, te llevaremos siempre, en la parte más profunda de nuestro corazón, y a vos, escuela, que encendiste una luz en nuestra senda, eternamente brindaremos nuestro amor y devoción. Por eso es que esta noche, la noche del reencuentro, nos llena de alegría y nos invade la emoción, el encontrarnos con amigos y maestros de esos tiempos, damos gracias a la vida por esta gran satisfacción. Y el recuerdo dedicamos en este aniversario a los que hoy en este mundo con nosotros ya no están. Hacia el cielo las miradas elevamos, pues sabemos que desde alguna estrella esta alegría también compartirá. Y les quiero decir que siempre los quise mucho y los seguiré queriendo mientras Dios me dé la vida. Gracias. Pedimos a los alumnos que han culminado el sexto año en diciembre del año 2002 acercarse al escenario para recibir su medalla como por ser ellos la promoción del centenario. Emanuel Casavecchia Débora Cruz Silvia Molina Vallejo Juan Ramón Quisigales Luciano Pues yo trabajo con fantasías Recuerdas el día que te canté Fue un subito escalofrío Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta Recibe la miraza Luciano Cigales No debe fallar También maestría Pues yo Un aplauso Un aplauso Cantar a la lucha No basta Fasijo Juan Ramón Es poco para mí Si quiero decirte Cruz Débora Cosa más baña Que tú Casavecchia Emanuel Y por ausencia de la alumna Silvia Molina La va a recibir en esta vocación la alumna Lozano Dayana La cual se hará cargo después de entregársela Vamos a dar un fuerte aplauso a la promoción del centenario Los chicos del año pasado Gracias Pedimos la presencia de la señora Silvia Mori ex alumna que va a ser entrega de un presente que es una medalla en este caso se la va a entregar al señor director del establecimiento señor Gabino Rígora para luego ser entregada a un ex alumno mayor de esta escuela que durante la noche vamos a ver si podemos ubicar a este alumno Porque queremos que esté presente en la fiesta el ex alumno mayor Nuevamente pedimos la presencia del señor Arnoldo Barcos en el escenario para recibir un presente de manos del director del establecimiento señor Gabino Rígora Yo quiero comentar un poquitito ¿Qué es esto? Esta es una pequeña sorpresa que yo tenía para Arnoldo Este es una carpetita que le armé especialmente para él porque sé los sentimientos y los recuerdos de lo que añora él su escuela y el haber estado y pasado por esas aulas haber sido alumno Entonces dice así acá yo le hice una pequeña frase Arnoldo dice espero que con este presente estrecha aún más los lazos que nos unen a través del camino de los buenos recuerdos Es son los cuadros de calificaciones del año 1952 de primero inferior segundo inferior primero superior segundo grado tercer grado y cuarto grado en el cual Arnoldo Barcos es el primero justamente por el orden alfabético con el que están hechos los cuadros y que por supuesto en matemática lengua dice desenvolvimiento y religión tiene como superó en las cuatro materias pedimos también que se presente aquí el presidente de la cooperadora señor César Casavecchia para recibir de manos del director fotocopias de la escritura del terreno en el que se encuentra el edificio actual de la escuela número 61 Yapeyú bueno este es como bien dijo Rosita es la fotocopia de la escritura del terreno de la escuela en el cual consta que el terreno en que está ubicada la escuela número 61 Yapeyú pertenece al Consejo General de Educación Este es un expediente que inició la señora Eloy Celal de Scarpeta ya por el año 1984 y que el año pasado logró tener un fin favorable Yo les cuento un poquitito nada más esto ustedes van a poder ver dentro de la escuela o la mesita de entrada La escritura consta del 7 de agosto de 1911 Ya en ese momento el terreno de la escuela estaba escriturado a favor del Consejo General de Educación y después se puede ver dentro a quien se lo compró y demás ¿no es cierto? Así que bueno yo le hago entrega al presidente de la Comisión Cooperadora actual César Voy a dar lectura a una nómina de personas que van a realizar el descubrimiento de placas en el interior de la escuela Son ellos el señor supervisor departamental de escuelas Tala profesor Juan Marcelino González señor representante de gobierno provincial subdirector de escuelas agrotécnicas profesor Mario Gustavo Fariña señor presidente de junta de gobierno de Altamirano don Daniel Quintana señor diputado provincial Ricardo Troncoso señor presidente de comisión cooperadora de la escuela número 61 César Cazavecchia señor director de la escuela número 61 señor Gabino Ribora una persona en representación de la familia Bonet otra persona en representación de la familia González y también de la familia Enríquez se culmina ahora este acto con fuegos artificiales y nada también pueden ir comprando la bebida si lo desean lo que ves lo que ves lo que ves ya no sé si es lo que es ser cierto o sea realidad de tu mar infecta marina marina cierra como no sabe ni hablar la vida un poco lo que a ti nos toca es interpretar en este inmenso show este inmenso show estamos todos dentro de él disfrutémonos maquillenos en este inmenso show de poder presentar ante ustedes y para nosotros al conjunto horizonte entrerriano que dirige Alfredo Velázquez Alfredo Velázquez hijo de una tradicional familia que perteneció aquí a nuestro pueblo después él le va a dar el nombre de los otros componentes pero antes que de todo porque fue un olvido de mi parte quiero hacerlos partícipe también a ustedes de que esta noche están con nosotros uno de los ex alumnos el señor Mingo Díaz y el señor Antonio Vales estos alumnos de la escuela número 19 probablemente sean uno de los más antiguos para ellos el aplauso de ustedes que Altamirano siempre los recuerda con cariño y el conjunto como decía horizonte entrerriano va a ejecutar la canción del centenario en tiempo de chamarrita cuya letra bueno me pertenece a mí también porque ya les dije que yo soy medio atrevido en ese aspecto no nomás también o pueblo querido hoy recordamos con emoción que hace cien años nació una escuela para brindarnos educación y desde entonces muchos maestros con sacrificio y con devoción se radicaron en nuestro pueblo para brindarle su vocación tu nombre tu nombre fue San Lorenzo escuela querida que ya no está hoy te brindamos este homenaje y el recuerdo siempre estará hoy celebramos la hermosa historia por 1902 con todos ustedes nuestros hermanos hay algún tiempo que ya pasó a ver esas palmas vamos arriba nomás sobe brisa nos trae el recuerdo la gravía de aquella niñez el tañir de tu vieja campana y nuestra bandera con altivel el tiempo pasa volando y por el año cincuenta y dos nace a tu hijo una nueva escuela que sigue la hacienda que marca la voz cien años de la alegría con el frío de la opinión todos tus hijos en ese momento porcibieron tu bendición hoy elevamos nuestra plegaria a Dios le pedimos su bendición a nuestras cueñas y sus maestros y a su hermano querido y su población muchas gracias muchas gracias queridos amigos queríamos decirle que bueno dentro de un rato vamos a estar haciendo nuestra actuación muchas gracias por su presencia y bueno disculpen la interpretación de la chamarrita un tema que está nuevito y que bueno hace poquito tiempo lo hemos sacado esta letra me la ha rimado el amigo Arnundo Barco que es el autor de esta hermosa letra del centenario de nuestra escuela muchas gracias para que ustedes los reciban con un fuerte aplauso recientemente han grabado su último material son son los ecos del Tarahui ¡Sólo! ¡Arriba! 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 ¡Vuelve! ¡A ver! ¡Eche zapocaiche amigos! ¡Eche zapocaiche para la gente no está bien por bocas interesadas oir decir por ahí que corrientes nunca tuvo su música guaraní cosa tan miserable no permito al caraguí es como el grave canto al ave brisa al río o el perfume a la iguatí que ha estado al hombre venerado a la virgen de Itatí en la iguatí 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 y bueno estamos contentos de poder estar con ustedes ya que nosotros somos una parte somos una parte de este pueblo nuestros abuelos nuestros padres han nacido acá tenemos mucha gente conocida parientes, amigos en la iguatí en la iguatí seguidores y vámonos ¡Vamos! porque le llaman el conseguidor y que no anda lo llevan preso a nada da más obligación no se repientan los bastaneros y las sultenas de ganas casadas a todas se la palabra y se convencen hasta las viejas que el partido se ha conseguido se volan seguido muy despacito no faltará quien le diga no tiene juan ni adorocito en todos el sexo acaso en todos te llamaré se rubiarizan algunas guay y que te vayan y que no vayan y que no vayan ni que no vayan bandes y llorando las vetean tu elmico a alguna linda fan que nunca ella no vaya se luna y bailando te llamaré Gorocito la convenció, no tiene falta Gorocito, mira que decía que no Y va a retirar en sus brazos, junto al consejero, capaz de que conseguí No se balancé muy despacito, no faltará quien le diga, no baila nada Gorocito Seguimos, seguimos nomás y tiempo de esquina, vámonos nomás Ayer terminó la esquina y el temporal viene bravo En villanel doradillo, porque dicen que el tornillo es llamador para el rayo Como un expedido del acero no alzo seguir ni cuchillo En medio del temporal me persiguen por demás, centella y rayerío Para no dejar ni un rote ni estrellarme el espinillo Para llevar la majada con rumbo el corral de rama En medio del temporal me alumbro con refugio ¡Vamos! 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 Y bueno, este tema se lo vamos a dedicar a la gente, a los asadores y a los mozos Que se han portado bien esta noche así Esto suena de esta manera, vámonos ¡Vamos! 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 Margaron del palo y empoleándolo saqué El revén que revolía para lucirme a los camperos Se abalanzaba el overo y pegaba una esclavada Y en esa fuerte sentada me estuvo para todos lados Las hinchas se habían aflojado ni a él hermanos que fuera Quedaron desparramadas mis filchas y mis bajeras V larg四 o' 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 ! ¡Roso y cari', 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 cari' rii multiplicado En denominatements El revén que Stu Música ¡Gracias! 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 En el recuerdo y el tiempo seguí estar algo presente de tu estilo descendiente si estamos agradecidos por el antino bien nacido igual que el jaguareté gigante del chame amigo de la poesía tu huerdulero ofrecía alegría en las bailantas sapucai de mil gargantas que un día mudas quedaron y se acorrió de llorar un chistería sin consuelo cuando se fue para el cielo el gran rey del chamamé ¡Gracias! 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 Auspiciaron este espacio... ¡Banadería Calero! ¡Almacén Díaz! ¡Carnicería Esmori! ¡Gracias! ¡Atención! Tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo de último momento un mensaje nuevamente para la zona del Tamirano. A la Escuela Nº 61, Chapeyú, les deseamos un muy feliz aniversario. Repito, a la Escuela Nº 61, los mejores augurios en este día. ¡Gracias! Bueno, creo que se merecen un aplauso los hijos del señor Martínez. Los chicos que actuaron son Verónica y Martín Martínez, hijo del señor Raúl Martínez, que es el exalumno. ¡Muchísimas gracias! Bien, en una de las tarjetas de salutaciones que dábamos lectura en esta noche, dice que hay días en la vida de tanta felicidad que permanecen en el recuerdo para siempre, pero este que sea uno de ellos. Y seguramente en esta noche de reencuentros, en esta noche muy, pero muy especial para la gente de Altamirano, para todos los que han pasado por esta escuela, los que están en esta escuela 61. Seguramente hay algo que, recién hablábamos fuera de micrófono con una de las docentes de este establecimiento, no ha pasado el feliz cumpleaños. ¿Les parece que lo cantemos todos juntos? Sería un buen momento en la noche, ¿no? Y seguramente cada uno de ustedes va a acompañar la música del feliz cumpleaños. ¡Vamos! ¡Que se levante Altamirano! ¡Se tiene que hacer sentir y se tiene que escuchar el feliz cumpleaños! ¡Que viva la escuela 61! ¡Se les gusta un espacio! ¡Se os gustó! ¡Pero que los grogen para siempre! ¡Se les gusta un espacio! ¡Se les gusta un espacio! ¡Isla nuestra escuela sean gripadas! ¡Pero que contacto un espacio! ¡Y seguramente nunca nos lleguen las gracias! ¡Pero que para siempre! ¡Esp Beatriz! ¡Vamos! 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 ¡Levantale, tío Rito! ¡Una vuelta! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡El recinto que pasa! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levantale, tío Rito! ¡Una vuelta! ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Hola, chicas! ¡Llevar a primera! ¡Vamos! 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 ¡Echalos rodando y vieron que los colombieras! ¡Echalos rodando! 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 Y aunque con tres tantos se sale, los versos para la cantora los improvisó Pichón Cigales. Altamirano, Altamirano, hoy te dejo mi cantar y te llevaré siempre en mi pecho mientras perdure mi andar. Por la pereza del tiempo, el otoño estaba tibio, ya que en el Chaco el verano es como dueño del sitio, a veces demora en irse sin importar el destino. Por eso es que aquella tarde cuando bajó a la estación del largo tren en que vino, su cuerpito era una brasa por nuestro clima encendido. Se quedó en el andén, como asustada y con frío, por ser mucha juventud a terreno tan arisco. A más mujer, buena moza y en pago desconocido. Pero al momento nomás las toscas manos de un gringo, callosas de tanto arar y pelearlo al destino, se acercaron bondadosas y con ternura de niño. Le dieron la bienvenida en nombre de la escuelita, que hacía mucho la esperaba, triste en el medio del monte para alegrar a sus hijos. Subieron al viejo carro de aquel colono sufrido y comenzaron a andar entre una nube de polvo por el reseco camino. Cuando llegaron al rancho, la noche, la noche ya había encendido los farolitos del cielo y el canto arisco del grillo. Y fue por eso, tal vez, que entre las cuatro paredes de aquel su humilde cuartito, una angustiosa tristeza entraba a clavar cuchillos, como queriendo matar esa noble vocación que en su pecho había nacido. Pero llegó la mañana y el sol, con todo su brillo, desdibujó las tinieblas que habían querido torcer las huellas de su destino. Y aunque llorando por dentro, masticando soledad en aquel lejano sitio, puso firmeza en el paso y fue a buscar el amor de aquel puñado de niños que hacía mucho le esperaban en la escuelita de campo, clavada en pampa del indio. Desde entonces su vida se hizo orcón de Guayacán, se hizo paredes de adobe, se hizo terrón para el quincho y armó con todos sus años aquel rancho para el alma, con un letrero invisible que decía Aquí hay saber y cariño. Y fueron muchos los niños que luego se hicieron hombres y mandaron a sus hijos. Y ya, y ya no pudo tenerlos, porque la flor de su vida se marcitó entre los montes y nunca llegó el amor a golpear a la ventana de su rancho de cariño. La escuelita, la escuelita le había pedido hasta ese sacrificio, que se quedara soltera porque precisaba intacto todo el amor que tuviera para entregárselo a los niños. Y en eso, y en eso de darlo todo, un tibio día recibió en una nota oficial el consejo le anunciaba que había sido jubilada en premio de su labor. ¿Era premio o era castigo? Mil veces se preguntó. No se vaya, señorita. Si nosotros la queremos, ¿por qué se tiene que ir? ¿Esas voces y unas manos que se agitaban sin ruido? Fueron único testigo en aquella despedida. Ella entraba en el olvido. Allí dejaba sus años. Allí dejaba su vida. La polvadera del sulqui y manitos color tierra. Fueron su único homenaje en aquella despedida. Adiós. Adiós, señorita Rosa. Adiós, maestra de campo. Y en usted a todos les canto, los maestros de mi tierra. No sé si mi estrofa encierra, pero expresa lo que yo siento. Mi simple agradecimiento, porque tan solo pretendo oponer a tanto olvido el simple agradecimiento, ya que la patria les debe el más grande y merecido de todos los monumentos. Antes que en el aire desaparezca el último aliento de este gran amor, Quiero que te entiendas bien, como el primer día, hoy te quiero hablar. Nuestro amor, humano amor, siempre que haya vida, ser eternidad. Nuestro amor, humano amor, siempre que haya vida, ser eternidad. Soy una pregunta al cielo, un dolor, solo halló las penitas de ayer y comienza a atardecer. No, nunca me olvidarás, ni yo amor, nuestros caminos se abren al sol. Movimiento del amor, movimiento del amor. Rutas y regreso, estrella viajera, tanto hechos de millas que la quiso crecer. ¿Quién vendrá? ¿A dónde iré? Cuando alguien avanza, alguien queda atrás Nuestro amor, humano amor Siempre que haya vida, ser eternidad Frío en la ciudad, metálica sobra Lluvia de rutina sobre el corazón ¿Cómo fue? ¿Por qué será? Aunque completamos, vamos a extrañar Nuestro amor, humano amor Siempre que haya vida, ser eternidad Ay, cómo aceptar que acase un sentir Nacer, morir, comienzo y final Las dos caras de vivir Soy llave de mi esperanza habitual La soledad tan solo es la luz ¿Por dónde vuelve el amor? ¿Por dónde vuelve el amor? Antes que el aire desaparezca La soledad tan solo es la luz 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 ¡Grupo Carisma! ¡Arredo todo el mundo, che! ¡Bailar, bailar, bailar, bailar! Así comienza la noche de hoy Cien años, no se cumplen todos los días, ¿eh? Así que hay que salir a bailar Suerte para todos ustedes Que sigan bien Así que nos seguimos disfrutando Y los que están sentados Haciendo palma, che Y los que están parados Se ponen a bailar ¡Arriba! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Más! ¡Carisma para vos! ¡Fue, fe, fe, fe! ¡Arriba, te loco! Con un sitio de latino Se confuse que la tarde cuando te conocí Sólo hice y a mi lado Por lo que sé que llegan las que son Pero si te digan que no soy igual Es el mejor que yo soy Como siempre yo pensaba Y decimos que sería solo para mí ¡Amor! ¡Grupo Carisma! ¡Tu amor, amor! ¡Dónde he recibido! ¡Y me gusta corazón! ¡Si no estás conmigo! ¡Por qué tu amor, amor! ¡Dónde he recibido! ¡Y me gusta corazón! ¡Si no estás conmigo! ¡Adi, esa! ¡Ahí viene la primera paredita! ¡Para el gringo! ¡Que dale fuerza! ¡Que aderrita! ¡Ya loco! ¡Adi, señor! ¡Adi, señor! ¡Adi, señor! ¡Adi, señor! ¡Vamos! ¡Adi, señor! por qué tu amor amor tu nombre te has ido y me pasa corazón si no estás conmigo por qué tu amor amor tu nombre te has ido y me pasa corazón si no estás conmigo sí 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 eso eso. sí sí Por un metro se me sento, la luz se me va llorando y me acerque. Le pregunte que esconde su llanto, que motivo es que estando en mi sesión. Si yo me enamore, el que no se corre, si yo escucho sus canciones, que no hay una versión, que nunca me pasa su nombre. Le pregunte que no queda bien ese, dijo con quién es suficiente para darse. Le pregunte que lo conozco tiene, siempre lo conviene, sufrir así. Y nunca la separó, me miro y se sofreó. Y si lo hombre era yo, el que no me cancí, entró en su corazón. Le pregunte que lo conozco tiene, siempre lo conviene, sufrir así. Le pregunte que lo conozco tiene, siempre lo conozco tiene, siempre lo conozco tiene, siempre lo conozco. Señor, yo me enamore, el que no se corre. Si yo escucho sus canciones, siempre lo conozco tiene, siempre lo conozco tiene, siempre lo conozco tiene, siempre lo conozco tiene. Le pregunte que lo conozco tiene, siempre 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 lo conozco tiene, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Nunca nos cumplan feliz Un rato un trigo un rotindúo De que te sabe y te espera Y te espera Si, 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 Si A ver, a ver, y me lloyes Vácil, vácil, vácil Vácil... Si... ¡Vácil, yo soy el que te mantiene! ¿Y lo que me encanta buscar más mujeres? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!